Este es un 2012 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.